Y se me trae a ella, y a todos los que aprendan. Y a todos los que les ayudan a hacer las rentas, y nos vamos a hacer otra habitación, y nos vamos a hacer una habitación. Nos vamos a hacer otra habitación. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.